Amigos vamos en camino a la granja de gallinas, vamos a empezar un nuevo video, vamos a continuar con la cacería de coyotes, aquí quiero enseñarles un poco de la carretera, está bastante bonita, un poquito peligrosa, hay que ir con mucho cuidado porque hay muchas vueltas y es de un solo sentido para arriba y un solo sentido para el otro lado para abajo, entonces debemos de tener mucha precaución. Vamos a tomar unas tomas aquí para que vean cómo está el camino, aquí estamos llegando a un pueblito muy chiquito, casi nada de pueblito, creo que aquí es campo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien amigos, buenas tardes, como se encuentran, hemos regresado una vez más a la segunda parte de nuestra cacería de coyotes, como ustedes pudieron ver ahorita yo les acabo de, o más bien voy a regresar para acá atrás para que vean lo que estábamos haciendo o lo que hago al principio cuando vengo aquí a la granja, ahorita les voy a poner esto para que lo vean y ahorita continuamos. Ok amigos, como están viendo aquí en mi introducción lo que les estoy explicando es de que primeramente ahorita que voy llegando al rancho o la granja, que ahorita voy llegando, me paro aquí en la parte de abajo y yo tengo que, voy a voltear para que vean, tengo que subir para allá arriba. Por aquel lado más o menos es donde avientan las gallinas que mueren y los coyotes se juntan. Entonces yo ahorita aquí abajo preparo un rifle y me voy caminando despacito para allá arriba, que ahora me voy caminando para tratar de sorprender, por eso estoy aquí y es lo que les estoy explicando. Si vamos a tratar de sorprender a un coyote, si podemos ahorita lo grabamos. Muy bien amigos, aquí ya debo de andar con mucho cuidado, voy a sacar el Radler, ahí puede ver que tenemos esta bolsa muy bonita y aquí traigo ya todos los otros rifles con los que voy a venir practicando. A lo mejor en esta parte del video se los enseño, también la camioneta ya la tengo cargada, más tarde a lo mejor les enseño todo lo que tengo que traer, todo lo que traigo para grabar, casas de campaña, mesas y todo lo que ocupo para grabar. Ahorita vamos a caminar hacia allá arriba, vamos a tratar de sorprender a los coyotes que están de aquel lado, a ver si los podemos sorprender. Muy bien amigos, traemos el rifle, vamos caminando hacia arriba donde vamos a tratar de sorprender a los coyotes. Este video es la parte 2, yo ya había tomado unas tomas de unos coyotes. Allá viene el primer coyote, está muy lejos pero ahorita se va a arrimar más para acá. Allá está otro coyote, está ladrando. Allá a lo lejos está aquel coyote entre la maleza. No sé qué distancia esté pero vamos a esperarlo a que venga para acá. Esta es la tomas de la parte 2. Aquí ya llegué al lugar donde tengo que estar. No sé, es súper muy muy coyote. Muy bien amigos, no pudimos sorprender a un coyote. Aquí hay bastantes ardillas, hay bastantes pichones, hay bastantes otras cosas que vamos a cazar el día de ahora. Vamos a prepararnos para hacerles un bonito video en esta cacería de coyotes. También les voy a hacer pest control o control de plaga y ahorita continuamos. Muy bien amigos, ahí pudieron ver ustedes cómo llegué yo en la mañana para prepararme para estas cacerías de coyotes. Cuando voy llegando, ahí ya vieron ustedes que me arrimo primeramente por la parte de abajo. Preparo el rifle, camino hacia arriba y trato de sorprender a los coyotes. Ahorita durante el día voy a poder hacer este control de plaga. Voy a utilizar diferentes rifles. Voy a utilizar el FX Impact calibre 22, el que convertí de calibre 38 a calibre 32 con el Tensioner Barrel. Ese rifle es bastante preciso y es el que estoy usando ahorita. Sin embargo traemos varios rifles. Ahorita yo les enseñé ahorita en la mañana todos los rifles que traigo. Traigo el Ghost. Ese Ghost ahorita lo vamos a poner a prueba a largas distancias. Yo pienso que vamos a hacer muy bonitos tiros. Ok, pero antes de continuar este video amigos, como siempre, yo quiero seguir agradeciéndole a Dios por un día tan hermoso. Por un día más que me ha regalado. Por un día más que me ha prestado. Yo estoy muy agradecido con él porque yo sé que si no es por la gracia y la bondad de él, nada de lo que nosotros quisiéramos hacer fuera. Muy bien amigos, vamos a continuar con este video y ahorita continuamos. Aquí tenemos una ardilla. Vamos a prender esta cámara. Se escondió la ardilla amigos. Aquí andamos en la sombrita bajo de un encino. Vamos a seguir haciendo control de plagas. Aquí hay bastantes ardillas. Y ahorita continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el rifle que estamos usando para el control de plaga que estamos haciendo el día de ahora amigos. Aquí tenemos el tanque original de 580 cc, le quité el de 700 cc. Hacer las cacerías y no cargar el tanque tan grande, así es como me gusta. Les quiero enseñar los nuevos upgrades o las nuevas partes que se le han puesto este rifle. Aquí ya se le cambió el arcareo de aquí abajo para poderlo montar en el pimpié. También tenemos un bypass de la Talon Tune de fibra de carbono, bastante ligerita, muy bonita y bien práctica para este rifle. Tenemos este Ryukuzuna calibre 22, este es específico por calibre. Tiene que comprarlo si tiene 22, tiene que comprar el 22, si tiene 25, el 25, no lo puede intercambiar. Aquí tenemos el Pensioner Brow, calibre 22, 700 milímetros. Y le puse cobertor de plástico que se encoge cuando le pone calor, encoge. Este cobertor lo puede comprar en Amazon, a mí me gusta cómo se ve. También aquí tenemos 5, 25 por 56, la Ego Vision. Estamos grabando los tiros con la Ego Vision, es lo que les estoy enseñando. Estamos a 240 frames por segundo los tiros de cámara lenta. También tenemos un nuevo ejemplo aquí de la Save el Táctico. Tiene para que descanse su dedo aquí en la parte de aquí de este lado. Y lo hace que usted pueda temar esos tiros más precisos, ¿verdad? Muy bonito el rifle, muy preciso. Estamos disparando los Anse 30.5 a una velocidad de 10, 10, 10, 15 pies por segundo. Ahí puede ver el rifle, está bastante bonito, muy preciso. Allá tenemos unos targets donde siempre andamos practicando, 50, 100 yardas allá de fondo. Ahorita vamos a practicar con otros rifles, pero vamos a seguir haciendo a control de fracas con este rifle. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 4 o 5 vueltas a la perilla del aire aquí abajo a ver que tal sube la velocidad muy bien vamos a parar esta grabación voy a subirle al regulador y ahorita continuamos muy bien amigos pues aquí seguimos en la granja de gallinas haciendo control de plaga con todos estos animales que ustedes han visto vamos a seguir con más videos ojalá o más tiros dijéramos ojalá y los que han visto hasta ahorita les hagan gustado como quiera este muchísimas gracias por seguir viendo mis videos ahorita no hemos seguimos con la búsqueda de los coyotes vamos a seguir disparándoles todo el tiempo que estemos aquí es el objetivo de tratar de controlar los este coyotes también por ahorita es todo lo que tengo ustedes amigos muchísimas gracias por seguir viendo mis videos este vamos a mandarle un saludo a todos nuestros regulares que siempre nos ven en el canal vamos a saludar a nuestro amigo Toño de allá de Jalisco nuestro amigo Ricky también de allá de Jalisco vamos a saludar a nuestros amigos de Argentina un saludo muy grande para todos los de Argentina vamos a saludar a nuestros amigos de Fresno nuestro amigo Tony vamos a saludar a nuestros amigos de Seattle Washington allá vamos a saludar a José Cárdenas y a nuestro otro buen amigo que se junta mucho con él ok vamos a seguir este agradeciéndole a todos los nuevos suscriptores que se han suscrito muchísimas gracias gracias a ustedes el canal sigue creciendo si usted no se ha suscrito por favor hágalo a mí me ayuda bastante a usted no le cuesta nada y gracias como quiera por seguir viendo mis videos nos vemos en el próximo video que Dios los bendiga y hasta pronto amigos nos vemos en el próximo video